Bienvenidos a Te Cuento una Obra, podcast realizado por el Museo de Villas Artes de Valparaíso Palacio Baburiza y que está pensado para que la comunidad de personas ciegas y con baja visión puedan conocer y aprender de arte a través de las colecciones del Museo Baburiza. Hola, a continuación te quiero contar una obra llamada Eduard Argelino, creada por el pintor chileno Ernesto Molina. El artista nació en la ciudad de Santiago en el año 1857. Sus primeros estudios los realizó con el artista José Mercedes Ortega, para luego pasar a formar parte de las primeras generaciones de egresados de la recién fundada Academia Nacional de Bellas Artes. En ella fue discípulo del maestro Giovanni Mochi. Continuó sus estudios en Europa, donde fue discípulo del maestro Francisco Pradilla Ortiz. Él lo introdujo en la pintura de género y el paisaje, pero fue la temática exótica la que marcó más su interés creativo. Durante 10 años viajó por distintos países de África y Asia buscando inspiración para su obra. A comienzo de 1900, ya de regreso en Chile, comienza a crear paisajes exóticos de distintos lugares del mundo. Esta obra presenta uno de estos parajes. La obra Adorar Gelino fue creada en la técnica óleo sobre tela. Es de formato rectangular con una disposición horizontal. Mide 144 centímetros de alto por 223 centímetros de ancho. La tela presenta un paisaje del vasto desierto del Sahara. En la tela se presenta un pequeño asentamiento humano. Tres capas abiertas por una de sus caras nos presentan algunos aspectos de la vida familiar de los nómades veudinos, grupos humanos que recorren el desierto. En primer plano, al costado izquierdo, se encuentra una mujer adulta y un pequeño niño caminando hacia nosotros. Llevan túnicas largas que cubren todo su cuerpo. Sobre sus cabezas llevan ligeros velos que enrollan para proteger sus rostros del sol y tormentas de arena. En sus pies llevan sandalias. Al costado derecho, una tienda, vivienda tradicional de los nómades del desierto. En ella, una mujer prepara alimentos en un gran sartén. En su interior, dos niños beben agua de una gran vasija. Además, en la tienda hay distintos trastos, telas de variados colores y forraje para animales. Fuera de ella, una gallina negra escarba la tierra. A su costado se encuentra un perro durmiendo. En segundo plano, se aprecia la parte del techo de una tienda. A su costado, tres niños cubiertos por túnicas conversen sentados sobre la arena. En tercer plano, en la lajanía, hay otra tienda. En su costado hay un gran montículo de forraje de alimento para animales. De fondo, de toda la escena antes descrita, se expresa un oasis dentro del paisaje desértico. Hay algunas construcciones de baja altura. Tras de ellas, una larga línea de altas y verdes palmeras atraviesa toda la tela. En la parte superior, el artista presenta el cielo celeste de la mañana. Es un día soleado sin nubes. Al costado inferior izquierdo, una pequeña firma. E. Molina. Esperamos hayan disfrutado el episodio en el podcast Te Cuento una obra. Te acompañó Tamara Candia, encargada del área de comunicaciones. Síguenos a través de nuestras redes sociales, arroba Museo Baboriza, en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube y Spotify, y conoce nuestra completa agenda de actividades. Nos encontramos en una próxima oportunidad.